Bueno, mamitas, ahora lo que vamos a hacer es practicar las terapias de relajación y respiración que van a hacer durante el momento de la labor de parto. Muy importante. El cuerpo mismo les va a pedir en qué momento van a cambiar sus respiraciones y se van a empezar a relajar. Acordémonos que las contracciones son como olas. Ellas nos van a avisar cuando vienen y cuando se van. Entonces, lo que tenemos que estar es preparadas para recibir esa ola. Lo que vamos a hacer cuando sentimos que viene la contracción, nos vamos a preparar. Siempre tenemos que buscar un punto de apoyo. Una vez que busca un punto de apoyo y cuando viene la contracción, vamos a relajar todo nuestro cuerpo y fijamos nuestra mirada en un punto fijo. En el momento en que busquemos un punto fijo, vamos a respirar en tres tiempos y botar en tres tiempos. Siempre siguiendo la misma técnica, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Entonces, vamos a sentir donde ese aire, ingresa por nuestras fosas nasales, vamos a sentir donde expande sus pulmones y luego vamos a sentir cuando su oxígeno sale lentamente. Siempre la inhalación se hace de manera más rápida y la exhalación más lenta. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de dejar la mayor cantidad de oxígeno dentro de nuestro cuerpo. Recordemos que respirar adecuadamente va a ayudar tanto a mamá como a bebé. ¿A mamá por qué? Porque la va a relajar. ¿Para qué es beneficiosa las respiraciones para bebé? Porque el bebé se va a oxigenar también. Recordemos que durante las contracciones el útero comprime al bebé y se queda sin oxígeno. Entonces, por esta razón es que nosotros debemos respirar adecuadamente. Las respiraciones también las vamos a poder hacer con nuestro acompañante, con esa persona que nosotros deseamos que esté ahí en nuestra labor de parque. Entonces, nos vamos a tomar de las manos y vamos a respirar igual. Nuestro punto fijo ahí va a ser la mirada de nuestro acompañante. Respiramos profundo viendo a nuestro acompañante en tres tiempos y exhalamos despacio en tres tiempos. El tomarse de las manos transmite mucha energía. También lo que son las respiraciones podemos combinarlo con los masajes. Los masajes son muy adecuados y ayudan a relajar más a la mamá. Una de las zonas que más le gusta a mamita que le hagamos masaje es en la zona lumbar porque ahí se centra la molestia, la contracción. Muy importante. Olvidémonos del término dolor. Ya con solo el término dolor, el cerebro se bloquea un poquito. Entonces vamos a llamarle a la contracción molestia. Entonces la molestia a veces se localiza en la espalda, en la zona sacra. Entonces vamos a continuar respirando. Mamita va a continuar respirando en tres tiempos, mientras que el acompañante o la persona que vamos a tener ahí al lado va a hacer los masajes fuertes con la palma de la mano en la región sacra. El movimiento del masaje tiene que ser acorde a la respiración de mamita. Mientras mamá respira en tres tiempos despacio y exhala, vamos haciendo masajes fuertes. Otra de los lugares donde le encanta a mamita que le hagan masajes se llama el roce ligero, que es el masaje en el abdomen. Vamos a imaginarnos que estamos acariciando a bebé. Con esa ternura vamos a hacer ese masaje con la yema de los dedos. Vamos a hacer masajes en zona circular en la pancita de mamá. Puede ser de frente o puede ser atrás. Estos masajes van a ir conjunto con la respiración. Tienen que ir de la mano. ¿Qué va a cambiar cuando se acerca ya el momento de tener bebé? Bueno, un poquito mas seguidas las contracciones, un poquito mas intensas, pero mientras sigamos haciendo todo esto, terapia de relajación y respiración, les asegura que vamos a llegar a un término de expulsivo y a tener un nacimiento mucho mas placentero. Que les vaya muy bien.